saludos sin sorpresa como dicen muchos dominicanos la sala penal de la suprema corte de justicia hizo lo que tanta gente esperaba encontró inocente no culpable a los imputados que quedaban que eran muy pocos del caso o de brech que tanta ilusión sembró en los ingenuos dominicanos cuando en el 17 me parece se hizo un montaje y se salieron a buscar a toda esta persona para llevarlo ante la justicia supuestamente una justicia independiente capaz de jueces de carrera la mayoría pero ahí están los resultados otra vez igual que siempre igual que siempre y yo no digo que hay que condenar si no hay prueba ahora cuando se quiere encontrar pruebas se encuentra y aquí tanto el ministerio público como los jueces pues miraron para otro lado y los ciudadanos hicimos lo que sabemos hacer cargarnos un cuento chino como siempre nos lo tragamos a una sabienda de que el engaño es una reiteración es una costumbre que ocurre una y otra vez en este país que seguirá ocurriendo entonces que no me hablen a mí de independencia de nada porque en este caso unos jueces vieron un culpable otro no pero si usted ve la legislación la pena que corresponde es absurda si verdaderamente lo hubiesen encontrado culpable son dos o tres años que ya se agotaron en el proceso y no se quiere tocar porque ellos saben que quienes legislan son tal vez lo que con mayor posibilidad se le pudiera aplicar esa ley ahora que se habla de reforma constitucional porque no le dan a un segmento independiente de la población que también apruebe leyes penales para castigar el peculado el robo contra el erario que es robarle a lo más pobre que es robarle a lo que menos quiere sin embargo eso usted ni lo sueñe ni lo sueñe ni lo sueñe ni hay político ni hay ciudadano que en el fondo estén interesados en esto lo único que sí que hay que dejar claro que esa sentencia que esa sentencia es más de lo mismo y que destruye todos los intentos porque aquí hay una justicia un ministerio público competente pero íntegro no lo hay y no lo va a haber habrán alguna persona suelta por por ahí que sean capaces de actuar de esa manera pero las instituciones de esta nación las instituciones todas sin excepción tienen un compromiso de hacer lo que conviene aquello que pagan la fiesta y así como hemos dicho tantas veces no habrá nación y estamos expuestos a llegar en cualquier momento a donde está Venezuela y a donde están otros países que han han caído a un hoyo que no pueden salir lástima que no nos demos cuenta y que sigamos aplaudiendo a los verdugos que acaban con la esperanza con la verdadera esperanza de esta nación buenas noches gracias 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 Gracias. 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 Saludos. ¿Qué usted diría en relación con la reforma constitucional? Si yo le informara que hay dentro de la clase de los abogados unos sabios que ellos mismos se han dado los títulos de sabios y de expertos constitucionales que afirman que el punto que más apoyo tiene la reforma propuesta por el presidente Abinader, me refiero a la reducción de la cantidad de diputados, pudiera, según esos genios, afectar la representatividad en el país dominicano. Es decir, que haya sectores que no estén representados en el Congreso porque saquemos 50 diputados de ahí. 50 diputados que se llevan millones mensuales, que en poco tiempo hay que darle pensiones, que hay que darle exoneraciones, que hay que darle dietas, que hay que darle comida, que hay que darle hoteles y muchísimas otras cosas más. Viajes no se diga porque todo hay que pagárselo. Entonces, si les quitamos 50, de 200 que hay, 200 y tanto, pues vamos a perder representatividad según ese genio. Señores, aquí se abusa de la población, porque aquí se tienen los que están arriba o los que tienen la oportunidad de acceder a los medios de comunicación y a quienes gobiernan, que la población dominicana es esclava de ellos. Y que no solamente somos esclavos para pagar impuestos y hacer lo que ellos quieran, sino para escuchar todas las sandeces que ellos dicen. Y eso yo creo que incomoda. Yo creo que usted, igual que yo, debe sentirse incómodo. Porque no es verdad que todos somos iguales en cuanto a aceptar tranquila y dócilmente afirmaciones de ese tipo. Aquí hay que reducir, si ese es un punto importante, debe ser el más importante. No solamente hay que reducir el Congreso, porque no es necesario. Además, no ha dado resultados. Y aquí hay, por ejemplo, en El Salvador, que es un país parecido al nuestro, hay 60 diputados. ¿Y funciona? ¿Quién dijo que no? Tenemos un solo presidente. Tenemos que tener 15 presidentes aquí. ¿Y funciona? Entonces, lo que hay que reducir, el Estado Dominicano, hay que reducirlo. No solamente en el Congreso, sino en todos los demás aspectos. Y el presidente Abinader lo ha dicho, no lo ha cumplido, pero lo ha dicho. Hay gente que está diciendo que ya no se puede unir varios ministerios en un solo, porque eso tampoco funcionaría. Dígame usted, el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación, ¿qué hacen esos dos ministerios diferentes? Por ejemplo, el Ministerio de Educación Superior la mata ahí para repartir becas y para dar récord de nota. Eso lo puede dar el otro ministerio. ¿Y cuántos millones se va a economizar el país que pudieran dedicarse a medicina, a hospital y a educación? Entonces, ahí hay que rebelarse. No nos quedemos callados cuando aparecen estos atrevidos pensando que todos los dominicanos tenemos una dosis de desconocimiento, tanto por no decir otra palabra y que ellos pueden hacer lo que quieran con nosotros. No acepte ese juego. No lo acepte. Gracias. Buenas noches.